Con permiso, señor gerente. La señora que me acompaña es nada más y nada menos que la viuda. Ah, caramba, ni más sentido pésame por tan irreparable pérdida. Dígame una cosa, señora, ¿su esposo recientemente fallecido era un hombre maduro o era un hombre joven? La locosa, la locosa. Ah, entiendo. Era maduro de edad, pero joven de espíritu. Y dígame una cosa, ¿lo vamos a enterrar en el cementerio general del sur o en el del este? Las dos cosas. Las dos cosas. Ah, las dos cosas. Las dos cosas. ¿Y cómo quiere que lo enterremos? ¿Parado o sentado? Las dos cosas. Ah, las dos cosas. ¿Usted se cree que yo soy gafo o soy imbécil? Las dos cosas. Las dos cosas. Normal. Vespa. Las dos cosas. Bien. En este momento tan inoportuno, pero... ¿Usted va a pasar la noche aquí rezando o prefiere venirse conmigo para... La dos cosas. La dos cosas. Mira, pero mejor la segunda nada más. Ay, también. Eso no es nada más.